Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? Es 12 de septiembre, son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Es lunes, hoy es el día de Ceuta, por cierto, fíjense con las circunstancias que vive la ciudad española con la crisis migratoria. Con datos que son abrumadores, la playa del Tarjal ha vivido ya 3.000 intentos de llegada a Nado. Bueno, luego de eso deberemos hablar a partir de las 9 y media. Esto es cuando comienza una temporada radiofónica, yo no sé por qué tiene que comenzar en septiembre, podría comenzar en agosto, podría comenzar en julio. Cuando comienza una temporada radiofónica siempre o casi siempre, fíjense, utilizamos el mismo argumento. Yo no me acuerdo el que di el año pasado, pero el año pasado estando las cosas como estaban, pues exactamente igual que este. El otoño caliente. Siempre comenzamos avanzando un otoño caliente. Y siempre prevemos una legislatura más o menos inestable, porque la política es inestable por definición. Pero debo decirles que desde los muchos años que hace, afortunadamente, que me dedico a este negocio, nunca había vislumbrado una situación más inestable, política, que la que ahora estamos viviendo. Siempre ha habido inestabilidad, siempre ha habido otoños calientes, pero este año se me apuran más. Todo se plantea en función, como le he dicho a las seis de la mañana, en función de la supervivencia de Pedro Sánchez. Que eligió el alambre de la inestabilidad para seguir estando en el poder. Es decir, ejercer el poder al precio que sea. ¿Qué vale el poder? ¿Qué cuesta cambiar mi palabra, cambiar mis criterios, no tener coherencia, mentir, dar todo incluso lo que no puedo dar? El poder se hace. El poder. Hay una constante gincana de supervivencia ganando tiempo. Sánchez ha estructurado la política como aquel los partidos de fútbol o los campeonatos. Partido a partido. Yo gano este mes y he ganado un mes. Ya verá qué me invento para ganar el mes que viene. Escribiendo cartitas, adelantando congresos. Hoy reúne a la ejecutiva del PSOE para anunciar la celebración de un congreso federal con un año de adelanto. Dirá que quiere caras nuevas en el PSOE, en el gobierno, en Nuevos Aires, todo lo que quieran, pero seguramente hay más. De eso hablamos ahora mismo. La gran pregunta, este verano, que habré tenido que responder, supongo que como colegas míos, o como algunos interesados en la política, en reuniones, cenas, comidas y meriendas, era ¿y este cuánto va a durar? Y a todos le contestaba lo mismo. Yo si lo supiera, pues me decía, hacía un buen negocio. Miren, nunca se sabe, porque hay dos cosas que le dan a un gobierno lo que ese gobierno precisa para no caer. Que una es una mayoría social que te apoya, y otra un partido cohesionado que está contigo. La mayoría social ahora mismo mira para otro lado, como ha mirado para otro lado cuando ha habido escándalos políticos de corrupción gravísima que hemos vivido a lo largo de estos dos últimos años. Y en el momento en el que esa mayoría se canse y se indigne, bueno, pues a lo mejor, pero es que eso no es fácil de predecir. Las dificultades de Pedro Sánchez, yo no recuerdo que las haya pasado ningún presidente de gobierno. Siempre pensamos en Suárez, y lo que tuvo que torear Suárez, que era un momento excepcional. Y que además tuvo que torear con la contra de su propio partido, que desde el primer día estaban moviéndole la silla y haciéndole la vida imposible. Bueno, pues yo creo que ni Suárez tuvo tanta inestabilidad. Que tenía una oposición, bueno, a cara de perro, la que le montó el partido socialista. Pues, oiga, Sánchez ha perdido la calle. Seguramente no lo ha tenido nunca, pero ha perdido la calle. Gobierna en minoría inestable. Tiene a sus socios, los socios de gobierno incluso, hechos unos zorros. A unos socios elegidos que no paran, que no paran de hacerle la vida imposible a Esquerra y Juntz. Y tiene una parte significativa de su partido, ahora mismo revelado, no diré en contra, pero sí revelado. Hasta ahora ha dado igual, le ha dado igual a todo el mundo, a la inmensa mayoría social. Hasta incluso una amnistía para delincuentes. Que es un caso de corrupción política. Escandaloso. Pero ahora veremos si ese concierto para Cataluña, para que Salvador Illa sea presidente de la Generalidad, solivianta o no, a aquellos que algún día entiendan que más dinero para Cataluña significa menos para los demás. Porque esto es una... el dinero es el que hay. Si se reparte de otra manera, unos tendrán más, pero otros tendrán menos. Y veremos si eso le importa también a miembros de su partido. Y veremos si eso le supone algún contratiempo a Pedro Sánchez. Solo una contestación en el seno del Partido Socialista puede obligarle a convocar elecciones. Por eso cuando me hacen esa pregunta, me han hecho esta pregunta, siempre les he dicho lo mismo. Bueno, yo creo que las preocupaciones de Sánchez son otras. Y desde luego, mientras la mayoría de su partido crea en el Partido Sanchista, en el Partido Socialista, oiga, es que ni siquiera puede presentar presupuestos, ni siquiera los va a presentar. Pero da igual. Da igual. Ahora adelanta un congreso, como les diga, seguramente con dos intenciones, porque no me ha apuntado sin hilo. ¿Qué puede buscar? Se preguntarán ustedes. Su supervivencia. Su supervivencia, primero, machacando a los díscolos, que alguno habrá. Es un congreso que después va a tener réplicas en congresos provinciales, locales, municipales, etcétera, etcétera. Y donde ya todo va a ser un partido monolíticamente sanchista. Y segundo, adaptar al PSOE a lo que quiere adaptar al propio país y su constitución, que es un partido plurinacional, un país plurinacional, una constitución plurinacional y todo lo demás. De la conciencia de la calle, si le da igual que le cambien la constitución y otras cosas, con tal de que no gobierne la derecha, que al fin y al cabo es lo que piensa buena parte de la votancia socialista, y de la contestación del PSOE, depende la respuesta a esa pregunta que tanto me han hecho este verano. Pero este tipo sabe sortear las peores pesadillas. Ahora se le añade otra, la de José Luis Ábalos, que ha sido empezado a investigar por su sucesor, Oscar Puente. Eso puede acabar provocando, créanme, que esté imputado en el caso Ábalos, en el caso Collo. Y ese Ábalos herido, algunos piensan, hombre, eso puede significar, realmente es un voto en el grupo mixto, sí, pero un voto es fundamental ahora mismo. Yo qué sé, si quieren otra preocupación más, además de todas las que afronta ahora mismo. Y la realidad de un gobierno bastante inútil, que solo se dedica a la propaganda, nada más, a las ocurrencias. A que este se vaya de viaje por África, diga cosas contradictorias según qué país visita, y esto cree una cierta desorientación de su propio ministro. Están todos los ministros y los miembros, los cargos del Partido Socialista, mirando todos los días a la lucecita de la Moncloa, para ver cuál es el argumentario, para ver exactamente cómo tienen que interpretar todo lo que dice Sánchez. Y el equipo nacional de opinión sincronizada, pues ya ni les cuento. En resumen, vamos, que no recuerdo un inicio como este, no recuerdo un momento como este, en el que el propio PSOE, en el que el propio PSOE tiene que encontrar efectivamente, sobre todo los díscolos, cuál es el argumento que haga que su secretario general se quede un tanto más inestable de lo que está, si es que lo quieren hacer. Algunos casos realmente son patéticos, en Andalucía particularmente, donde el socialismo andaluz ahora mismo, un tanto dividido, pero está todos los días mirando la lucecita de la Moncloa. Bueno, ¿qué podemos decir de lo del grupo catalán para que esto no sea un escándalo como previsiblemente va a ser en Andalucía? Los demás, los que no sean díscolos, van a fortalecer su sentido de pretenencia a la tribu. Que eso ocurre con el PSOE, particularmente el Partido Sanchista. Porque ya el Partido Socialista Obrero Español no existe. Existe la tribu del puto amo. ¿Qué te permite ir cómodo por la vida? Sin necesidad de ejercer la coherencia. Son las explicaciones que da Sánchez. Y hoy, por cierto, además, nos enfrentamos a otro punto muy caliente en el reparto de fuerzas de la arquitectura del Estado, que es el Poder Judicial. Hoy vamos a ver si la pretensión del Sanchismo de nombrar no a una mujer por ser mujer, sino por ser una continuidad de Conde Pumpido, sale delante o no. Es decir, que Conde Pumpido controle ya prácticamente toda la justicia. Decida qué hacer con el Supremo, con los Tribunales Superiores de Justicia y demás. Lo cual nos situaría ante un panorama particularmente grave. Como les digo, otoño caliente. Muy interesante. La inestabilidad siempre merece ser contada y relatada con serenidad, pero con hondura. Al igual que el resto de la actualidad que ya nos resume ahora mismo Ángela Sánchez. ¡Gracias!